Hola, soy Nacho Bartolomé y te doy la bienvenida al podcast diario para entusiastas de Nintendo que buscan rigor y datos, pero no fanatismo. Esto es Nintendatos. Hoy es martes 18 de abril de 2023 y hoy vamos a colarnos en las oficinas de Nintendo. Vamos a hacer un repaso por los estudios que conforman Nintendo para conocer cómo está estructurada la compañía, porque vemos el logo de Nintendo en muchos juegos, pero eso no significa que los hagan las mismas personas. No es lo mismo el equipo que hace Zelda que el que hace Mario o Splatoon. Así que venga, vamos a colarnos en las oficinas de Nintendo en Kyoto y Tokio. La principal división de desarrollo de Nintendo es la que se conoce como Nintendo Entertainment Planning and Development, o Nintendo EPD. Son los principales equipos de desarrollo de Nintendo, los que crean los juegos de las grandes franquicias de la compañía. Nintendo EPD surgió en 2015 tras una reestructuración de la compañía. Implicó la unión de las dos principales divisiones de investigación y desarrollo de Nintendo, conocidas como Nintendo EAD y SPD. Nintendo EPD tiene como coordinador general a Shinya Takahashi, y se divide en diversos grupos de producción, y cada grupo se encarga de ciertas franquicias. Los grupos de producción 1 y 2 de Nintendo EPD producen juegos de estudios externos, por ejemplo, Bayonetta 3 con Platinum Games, Kirby y la Tierra Olvidada con HAL Laboratory, Leyendas Pokémon Arceus con Game Freak, Mario Party Superstars con NDQ. El grupo de producción 3 es el que se encarga de la serie The Legend of Zelda, con Eiji Aonuma al frente, y llevan más de 5 años trabajando en Zelda Tears of the Kingdom. El grupo 4 es el encargado de juegos variados, como Ring Fit Adventure, Nintendo Labo, Estudio de Videojuegos, Nintendo Switch Sports… A día de hoy no sabemos en qué están trabajando. El grupo 5 es el de las series Animal Crossing y Splatoon, y tiene al frente a Hishashi Nogami y Aya Kyogoku. Han lanzado recientemente Splatoon 3, y no existe confirmación de en qué nuevos proyectos están trabajando, pero yo me apostaría 10.000 bayas a que están preparando Splatoon 4 y Animal Crossing Tom Nook's Revenge. El grupo 6 también trabaja con estudios externos, y está coordinado por Kensuke Tanabe. Por ejemplo, ha trabajado en Luigi's Mansion 3 con Next Level Games, también en franquicias como Paper Mario y WarioWare, recientemente en Mario Strikers Battle League Football, y actualmente están a tope con Metroid Prime 4 junto a Retro Studios. El grupo 7 tiene al frente a Katsuya Yamano y Yoshio Sakamoto, y trabaja en series como Metroid, por ejemplo Metroid Dread y Samus Returns, con Mercury Steam, una empresa española por cierto. Y también han trabajado en juegos como Wrath in Heaven y Famicom Detective Club. El grupo 8 tiene al frente a Koichiha Yashida, y son los que se encargan de los juegos de Mario en 3D. Es el único grupo de producción de Nintendo que se encuentra en Tokio, el resto están en Kioto. Han hecho juegos como Super Mario Odyssey, Captain Toad Treasure Tracker, Super Mario 3D World, más Bowser's Fury. En el episodio titulado El día de Mario y también su año, comentaba que Nintendo publicó una oferta laboral para trabajar como diseñador de niveles de un juego de acción 2D en Tokio. Así que es de esperar que estén haciendo un nuevo Mario en 3D, pero quizá también un proyecto en dos dimensiones. Y en el episodio Confiando en un nuevo Donkey Kong, también mencioné que hay rumores de que pueden estar haciendo un juego de Donkey Kong. Después de ver la película de Mario, ojalá que hagan una nueva aventura que una a Mario y al Gorilla en modo Kongperativo. El grupo 9 de Nintendo EPD se encarga de series como Mario Kart, de juegos como ARMS. Entre sus proyectos recientes están Mario Kart 8 Deluxe y su contenido descargable adicional, Mario Kart Tour, y más les vale que en honor a su número en Nintendo estén haciendo Mario Kart 9. El grupo 10 se encarga de juegos de Super Mario en dos dimensiones y de Pikmin. Han hecho New Super Mario Bros. U Deluxe, Pikmin 3 Deluxe, Super Mario Maker 2, y que sepamos, están trabajando en Pikmin 4. Luego tenemos al grupo de producción de dispositivos inteligentes, con Hideki Kono al frente, que ha trabajado en juegos para teléfonos móviles y tablets, en colaboración con otros estudios como Dragalia Lost, Doctor Mario World, Mario Kart Tour junto al grupo 9. Estos serían los estudios internos, pero también tenemos empresas subsidiarias de Nintendo, que básicamente son estudios financiados por Nintendo o que directamente los han adquirido. Es el caso de Retro Studios, que están en Texas, en Estados Unidos. Son los desarrolladores de Metroid Prime y Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze. Lo que están haciendo ahora es Metroid Prime 4. A ver si lo terminan. También tenemos a Next Level Games, estudio que se encuentra en Vancouver, en Canadá, y que fue adquirido por Nintendo en 2021. Son los responsables de juegos como la serie Mario Strikers, Luigi's Mansion 2 y 3, e imaginamos que están haciendo Luigi's Mansion 4. Aunque también estaría bien darles la oportunidad de hacer algo nuevo. Por supuesto, tenemos a Monolith Soft, los responsables de la serie Xenoblade Chronicles. En 2007, Nintendo se hizo con la mayor parte de acciones de Monolith y desde entonces desarrollan en exclusiva para Nintendo. Tienen oficinas en Tokio y Kioto. Monolith no solo trabaja en los Xenoblade, que no es poco, sino que colaboran con Nintendo en desarrollos como el de Zelda Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Endycube es un estudio caracterizado por haber acogido a muchos trabajadores de la mítica Hudson Soft, creadores de Bomberman. Hudson Soft dejó de existir en 2012, cuando fue absorbida por Konami. Recordemos que Hudson Soft son los desarrolladores originales de la serie Mario Party, así que Endycube se encarga principalmente de los Mario Party, como el reciente Mario Party Superstars. También tenemos Nintendo European Research and Development, también conocido por sus siglas NERD. Es un estudio con sede en París y está especializado en emulación de juegos clásicos, por ejemplo, los de las consolas Nintendo Classic Mini y Super Nintendo Classic Mini, o los juegos de consolas clásicas para Nintendo Switch Online. Y estos son los principales estudios internos de Nintendo. Si te interesa este tipo de información en el podcast, coméntamelo y podría hacer otro episodio centrado, por ejemplo, en los estudios externos con los que Nintendo mantiene una estrecha vinculación, como es el caso de Game Freak. Dejo fuentes y enlaces de interés en las notas del episodio. Ya ves que Nintendo es una empresa grande. Según los últimos datos de su web, tienen 5.055 empleados, incluyendo Nintendo Japón, Nintendo of America, Nintendo Europa y Nintendo Australia. Yo creo que con este episodio queda claro que Nintendo no es solo Miyamoto. Y terminamos por hoy. Puedes hacer cualquier comentario, pregunta o sugerencia enviando un email a contacto arroba nintendatos punto com o a través de Twitter arroba nintendatos o, si lo prefieres, en mi cuenta personal arroba nacho bartolomé. Gracias por acompañarme. Mañana más nintendatos.